Bien, ¿y tal? Como se los habíamos anunciado, ya está con nosotros en los estudios el congresista Manuel Dambiel para hablar sobre una importante iniciativa legislativa que crea la zona de actividades logísticas del Callao que nos va a permitir, entre otras cosas, tener mayor flujo y mayor valor al momento de exportar nuestros productos. Congresista, bienvenido a CNC Matinal. Cuéntenos un poco, a mayor detalle, ¿cuál es el espíritu de este proyecto legislativo? Este proyecto plantea crear una zona de actividades logísticas que tiene que ver con la gestión de los flujos de las cargas. El Callao ya es, en este momento, un puerto de importación y exportación de lo más importante del Pacífico Sur, de la costa del Pacífico Sur. Ahí nosotros estamos exportando en este momento productos agroindustriales, estamos exportando productos agrícolas, textiles de todo el país porque se ha recentralizado la carga logística y al mismo tiempo estamos importando, bueno, exportamos también militares, minerales y estamos importando buena parte de lo que se consume o de los insumos. Entonces lo que hace una zona de actividades logísticas es darle valor agregado, es permitir los procesos de empaque, de transformación que hacen que los flujos sean más activos. En este momento en América Latina, en el Pacífico Sur, hay varios puertos que están en desarrollo, pero el Callao es el que ha despuntado de sus cargas, pero todavía no en el valor agregado. La Marina acaba de decidir, y el Ministerio de Defensa la apoya, que 42 hectáreas de la base naval se van a dedicar a la zona de actividades logísticas. Si tenemos el terreno, entonces, congresista, ¿qué faltaría? Lo que falta es una decisión política y legislativa, por eso es que la ley es clave. La ley lo que plantea es darle prioridad nacional, constituir una comisión dentro de la especialidad, esto es que participe la Autoridad Portuaria Nacional con dos delegados, participe el CIMA con un delegado, participe el NAP con otro delegado, y participe también las Cámaras de Comercio y ADEX, que son las empresas que tienen que ver con la importación y exportación. Entonces esa comisión tendría que convocar, junto con Proinversión, a operadores internacionales, que existen especializados, ellos vienen, organizan el sistema, porque hay que determinar por dónde va a ser el acceso. En el Callao, por ejemplo, hay un problema de accesos. Está entrampado ya el puerto actualmente, y para la zona de actividades logísticas permitiría desentrampar, abrir un antepuerto dentro de la zona de actividades logísticas para manejar mejor la carga, y de esa manera no habría la congestión que hay ahora. Y habría que solucionar también la ruta de acceso en sí misma. Y luego habría que ver los mecanismos de procesos de transformación interna. Con 42 hectáreas hay terreno suficiente para que se pueda dar esa ventaja. Tenemos además, hay que señalarlo, que junto al puerto hay el aeropuerto. Entonces, tenemos inmensas ventajas para darle valor agregado y en esa manera darle una cierta base industrial a las cargas nacionales. Precisamente, teniendo el país como principal destino de exportación, Estados Unidos, también China, ¿qué beneficios nos traería, además de darle este valor agregado a nuestros productos, al permitir el empaque y también darle mayor flujo? ¿Qué otros beneficios podríamos tener con esta creación de la zona logística? En el fondo, la zona logística ayuda a un cierto nivel de industrialización. Por ejemplo, en vez de exportar las cargas sueltas, se puede exportar empacadas, lo cual supone que hay un nivel de procesamiento industrial. En vez de importar productos que vienen y circulan de alguna forma, la zona de actividad logística lo que hace es los procesos, los puede ordenar de mejor actividad. Entonces, habría una mejora en la calidad del producto, en la calidad del empleo y en la calidad del flujo logístico. Eso beneficiaría largamente al Perú. Ahora hay muchas pérdidas, hay un sobrecosto logístico que pagan todos los productores, hay una recentralización que afecta la vida nacional y hay además una saturación de todos los procesos de transporte en el Callao. Eso se solucionaría con la zona de actividad logística bajo esta modalidad, que se convoque a un operador privado internacional, trabaja para el Estado, hay una comisión que va a administrar la zona de actividad logística con estas entidades que he señalado, donde participa el capital privado vía realmente los empresarios, pero también participa el Estado vía ENAPU, vía CIMA y vía la autoridad portuaria. Y de esa forma el país contaría con una gran ventaja de desarrollo industrial. Mencionaba usted que en Sudamérica no existe algo como tal, sino algo parecido. En Arica... En Arica, por ejemplo, hay el 60% de las cargas vinculadas a Bolivia, que entran y salen de Bolivia. Y hay un procesamiento elemental, pero hay un cierto nivel de procesamiento. Cerca de Arica está la zona de Iquique, que es una zona franca. Entonces hay algunos productos que se procesan parcialmente también vinculados a la zona franca. Nosotros competiríamos con Arica largamente, competiríamos con Iquique largamente, y permitiríamos que este flujo que ahora ha consolidado el Callao a nivel de cargas internacionales se consolide también a nivel del flujo y de la carga industrial. Por ende, habría entonces también... Habría mayores recursos para el país, pero además los productores nacionales podrían competir mejor. Por ejemplo, la fibra de alpaca. La fibra de alpaca, ¿cómo se exporta? Se exporta elementalmente, debería avanzarse un poco más en los procesos de exportación. En el sur tenemos una serie de productos agroindustriales. ¿Quién los empaca? Los empaca en el norte de Chile. Nosotros podríamos empacarlos, sea en el Callao o sea en algún puerto como Hilo o Matarani y traerlos luego para ser embarcados en los grandes flujos continentales, porque en los puertos los barcos no son como las combis que van de paradero en paradero recogiendo carga. Van a un sitio donde no hay concentración de carga. Y en el Callao, con una zona de actividad logística, se habría concentración de carga. Entonces la carga de todo el país podría venir al Callao y ser exportada a los grandes mercados mundiales. ¿Y cuánto tiempo demandaría hacer esto realidad? Sumando la convocatoria y la construcción, es un año y medio, dos años posiblemente que pueda esto ser realidad. ¿Y un promedio o cálculo de cuánto le significaría hacer el proyecto también realidad? El monto de inversión depende de cómo sea el diseño de la zona de actividad logística. Prefiero no adelantar montos, pero sí señalar que es indispensable. Para todo el flujo de cargas nacionales es indispensable. Y es indispensable que el Estado tenga un rol regulador, al mismo tiempo que participe el sector privado. Sin una sola actividad logística, somos un país meramente exportador e importador de materias primas. O de productos ya terminados, pero elaborados por otros. Y en el caso de América del Sur, hay una disputa por ver cuál de los puertos del Pacífico Sur va a ser el gran concentrador de esas cargas con valor agregado, de esas cargas con transformación. Habría un impacto también en las exportaciones, ¿verdad? Se mejoraría ampliamente. Las cifras serían superiores a lo que estamos sacando. Una cosa es hablar de la exportación en volumen, y otra cosa es decir, la exportación con valor agregado, con transformación. Es diferente decir, yo voy a exportar trigo, que es decir, yo exporto trigo procesado, con algún nivel de elaboración. Es diferente decir, yo exporto frutas, que es decir, yo exporto frutas embaladas, espacadas. Y en la experiencia de esto, en países que ya trabajan de esta manera, ¿cómo ha sido? En todo el mundo es así, en todo el mundo. O sea que estamos bastante atrasados. Estamos atrasados, estamos limitados. En todo el mundo lo que hay es, los países no se quieren exportar simplemente la materia prima o exportar el producto. Lo que hacen es le dan un valor agregado logístico, le hacen un trabajo de gestión del flujo. Entonces mejoran las capacidades de transporte del producto. Y eso lo hacen en las zonas de actividad logística. En Europa, todos los grandes puertos tienen zona de actividad logística. En Estados Unidos, todos los grandes puertos tienen zona de actividad logística. En el Pacífico Sur, no hay una que despunte. Justamente el Callao podría despuntar y eso beneficiaría largamente, no solamente la producción que ahora se importa o exporta por el Callao, sino el conjunto de la producción nacional. ¿Y en qué etapa estamos entonces ahora? ¿Qué tan viable es? Si está en etapa, tiene que ser una ley, por eso hemos propuesto una ley que señale su prioridad nacional y señale también el procedimiento. ¿En la comisión ya está aprobado? En la comisión está presentado el proyecto. Listo, está presentado el proyecto. Está presentado el proyecto, tiene que ser concordado y debatido. Pero lo que se requiere a nivel nacional es que se diga, bueno, va a haber zona de actividad logística, ya ya está el terreno, ya la marina da 42 hectáreas. Está todo, congresista, lo único que falta es dar es decir. Hay que organizar el proceso, aprobarlo legalmente y sobre la base de la ley declarar de interés nacional y de prioridad nacional establecer cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para convocar a los especialistas a nivel internacional para que ellos no ganen más de lo que deben ganar, sino que ganen lo que se gana en promedio por una condición de este estilo, porque a veces se convoca mal y se dice que ganen cualquier cosa. No, hay un promedio para hacer este trabajo, es un trabajo altamente especializado y que luego sea administrado por la presencia del Estado, el centro privado y los ingresos que se dan, sea la marina, por las 42 hectáreas, recibiría un alquiler. No sería una venta en los hectáreas, es un alquiler. Y los ingresos adicionales que reciba la zona de actividad logística, por justamente participar el concesionario en ella, esos ingresos se distribuirían para fortalecer el sistema portuario nacional, el sistema marítimo, 50% para el APU y 50% para el CIMA. ¿Y qué tipo de mano de obra se va a necesitar para hacer esto realidad? Depende de por dónde se empiece las actividades logísticas de valor agregado. Generalmente es una mano de obra relativamente calificada que hay que prepararla y que hay que desarrollarla. Bien, congresistas, estamos seguros que se va a hacer realidad. Esto va definitivamente a impulsar no solamente el desarrollo del país, sino que nos va a hacer más competitivos. Exactamente. Eleva la competitividad del país, pero eleva también las capacidades productivas del Perú. Dejamos de ser solamente un país portador de materias primas y damos también un valor agregado a los procesos que hacemos para exportar y a lo que hacemos para importar. Y sobre todo que seríamos los primeros en Sudamérica. Podríamos y deberíamos consolidar ese papel del JAP, del Callao en Sudamérica. Muy bien, gracias por estar en CNC Matinal. Muy amable. Ojalá lo podamos tener pronto nuevamente aquí en los estudios. Por la ley aprobada. Así es. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa aquí en CNC Matinal.